Vamos a presentarte en lo nuevo de la empresa Soul Food Record y el amigo Jorge Tosky uno de los grandes grupos volganos que vienen colocándose fuertemente en los mejores sonidos de México y la Unión Americana Vamos a presentarte el siguiente tema, el siguiente nombre musical para bailar uno de los grandes temas, de los grandes éxitos en este año 2019 ¡Venga de ahí, suéltate! Estamos fabricando la mejor cumbia poblana ¡Ellos son los chupetones! ¿Ya escuchaste? Nada más y nada menos Grupo Los Chupetones en este programa nos ofrece un tema, el nombre musical que se llama y se titula Nada más y nada menos para bailar la cumbia sabrosa, la cumbia sabrosa poblana La cumbia que nos dice Danza, danza triste ¡Vamos todo el mundo a la pista! ¡Adiós! Estamos fabricando la mejor cumbia poblana ¡Cumbia! ¡Ellos son los chupetones! ¡Y el saludo va para el Gran Caribe de Oscar Rojas Morales! ¡Esa noche para ti no hacía rocha! ¡La cremeta de mi rocha! ¡Adiós con sabor! ¡Música! ¡Maestro! Esta noche! Much improving! Esta noche dice La PML Hoy y siempre con el Gran Caribe Pitufotes de Astoria 52 Street Con la gente hasta la historia Quiz Nueva York Charly Dinares Un cordial saludo para Morena Para Fernando Chaguri Y su saxo melódico Con la gente hasta el Perú Para Javi Pérez Es el Chanti Con la banda San Manjata Que es sabor Para Charly Dinares Y toda la banda bonita Internacionales Cachondos Con la gente México y Ecuador Siempre rifando barrio Organización de los Cachondos Hasta la ciudad de Nueva York Con la gente en la ciudad de Queens Venga que es sabor Y cuña Áñale Toda la familia Tezbucano Caca Caribe Acá para Peque Y Zapatería Rolla E Con la gente de San Miguelito Familia Tezbucano Véngase con Dios Saludo Para mi compadre Toda la familia Pérez Y sonido la máquina Y sonido la máquina Pérez Con la gente de San Juanito Pancoa Venga que es sabor Para Santos Villena ¿Sabes compadre? Para el sonido charanca Toda la gente de Atlixco Puebla Ándale que es sabor Mi compadre Santos Villena Luis Vallejo Saludos compadre Gran cariño Oscar Rojas Y toda la fuerza de León Guanajuato Sierra Mecumia Hola Hola La gente de León Guanajuato Radicalos a la Unión Americana Esta noche dice Hoy y siempre con sonido Gran caribe El amigo pardo Berenice Mi carnal Chato Vallejo Todos los Vallejo Aguiwis Esteban Romero Saludos Gran caribe Esteban Romero José Arevalo Pintado Que bien Esta noche Para José Arevalo Pintado Un cordial saludo Y el saludo va Para el gran caribe De Oscar Rojas Morales Esta noche es de Quito, Ecuador Rubén Condo y su otra Rubén Para Raúl Hernández García Para Julián Hernández Toda la batida en los 86 Para Raquel Hernández García Venga que sabor Ahí Son los internacionales Chupetote Jorge Tosqui Es aquí en Catalana Ahí en Brooklyn, Nueva York Y el saludo va Para el gran caribe De Oscar Rojas Y siempre para Raquel Hernández García Un cordial saludo para ella Estrellita Chí Publicidad es Estrellita La más bonita sabrecita de México Publicidad es Publicidad es Estrellita Venga que sabor Y que suena la guitarrita De los chupetones Es lo nuevo de lo nuevo Ya llegamos a la organización de madrosos Y jefe, jefe, jefe Para Juan Pérez Scrapi Vaquitas Flores Estrellita María Martínez Jiménez Ahí en México Y los jueces En la calle nos juntamos Para formar una organización Desmatroso De jefe, jefe, jefe Para hacer historia Y nos buscamos Nos buscamos fama Hoy y siempre apoyando A todos los sonidos De la Unión Americana Y México A ver La Caripanía La Caripanía En el cordial saludo para Juan Pérez Saludo para la organización Cachondos de Pollo Se ve, se ve, se ve, se ve Los huevos de los huevos El empresa Soferre Y mi compadre Mi amigo Jorge Tosky Ahí 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 En la que sabor La gente de Cholula Puebla Toda la gente de Cholula De Matamoros A Crisco, Puebla A seguir a Masicabier La danza La danza triste Hoy Sumimos A cargo de los internacionales Sumimos Internacionales Chupetones De Jorge Tosky En cabina Oscar Rojas